2, 3 y 1, con 50. 6, 13 y 14, 6, 13 y 14, 12 y 14, un cigarrito hace falta, unidos, el 14. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pero ya de ahí se intenta, así como estaban, para que no diga que eran para 29 años. ¿Qué me das? ¿Para qué? Bueno, ya, tenéis las fotos de esta base ahí tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.